Bien, pues buenos días a todos. Bueno, me presento primero. Yo soy David, por si no me conocéis, y soy el que está dando estas charlas de los ríos riojanos centradas sobre todo en la biodiversidad y en las amenazas de esa biodiversidad de los ríos de la rioja. Esta sería la séptima charla de las 10 totales que van a ser. Esto online. También, porque luego, no sé si sabéis, pero también hay presenciales, de las cuales ya he dado dos y quedarían tres. Una de ellas es esta tarde, además. Y, bueno, todas las presenciales son en la fauna de Ibercaja. Por hacer un poco de memoria, bueno, las que hemos dado ya serían una introductoria a los ríos, otra vegetación, luego ya nos pusimos con fauna, vi la de fauna de Ribera, una amenaza de Ribera, luego una de amenazas generales y la última fue de fauna invasora y esta va a estar centrada, también en fauna invasora, pero más centrada en cómo cierran las estrellas invasoras. Así que, como es un tema un poco más concreto, puede ser que esta sea un poco más corta que las anteriores, pero bueno, ya veremos, porque algún día también he pensado eso, pero luego se han alargado. Lo que os he dicho al principio, cualquier duda que os surja, no os importa interrumpir, porque os haré encantado de intentar solucionarla, así que la ponéis por el chat y la intentamos solucionar. Si no, pues podéis, si se os ocurre después, una vez hayamos acabado, podéis mandarla por correo a la dirección de ríoslarioja.com o podéis ponerla en el comentario de YouTube del vídeo, ya que cada una de estas charlas, o sea, esto mismo, esto que vamos a ver ahora, se va a grabar y se va a subir a YouTube. Si pones en YouTube Biodiversidad de los Ríos de la Rioja, pues saldrá en los vídeos. Eso, vale, respecto a la información general. Bien, pues vamos a empezar con esta, como digo, séptima charla, dedicada sobre todo a cómo llegan a las especies invasoras centrándonos en los ríos riojanos. Bueno, al igual que hice el último día, me parece importante repasar algunas definiciones al respecto para entender mejor todo lo que vamos a hablar. En primer lugar, cuando nos referimos a una especie como exótica, lo cual se puede decir también foránea o extranjera o alóctona, serían sinónimos los tres en este caso, nos estamos refiriendo solamente a que la especie de la que hablamos no es de este lugar. O sea, tenemos una especie que ha llegado y que no es propia de aquí, es propia de otro lugar. Pero simplemente eso, vale, simplemente refiriéndonos al hecho de que está aquí. No a que sea peligrosa de momento, ni que se haya expandido, ni que haya colonizado, solamente que está. Después entraríamos a hablar en una especie invasora, y ya sí que sería una especie que está invadiendo una zona, que está aumentando mucho el número, que está colonizando y que está causando daño. Entonces ya, uniendo estos dos conceptos, podríamos hablar de lo que es una especie exótica invasora, que son todas ellas de las que, todas las que vamos a hablar hoy, son exóticas invasoras, ya que no son propias de aquí, pero además que están causando ya desequilibrios, daños, están creciendo el número y demás. Y en contraposición, pues tendríamos lo que es una especie autóctona, una especie nativa, que como su nombre indica, es una especie propia de un lugar. El problema de las especies invasoras a veces no parece tan grave, pero de hecho muchos autores dicen que es la segunda causa de pérdida de biodiversidad a nivel mundial. La primera causa sí que sería la destrucción del hábitat, lo que hacemos destruyendo la selva, el bosque o cualquier hábitat, y estaría incluso en segundo lugar la introducción de especies exóticos. Un poco hay en duda con la tercera causa, que sería la caza ilegal. La caza ilegal que aquí, en estos países ya no es tan importante, pero que en países más tropicales, o países más en vías de desarrollo, pues la caza todavía está muy presente y está acabando con especies, la caza furtiva. La caza furtiva o la caza descontrolada, por así decirlo. Entonces, bueno, aquí en este esquema tendríamos un poco una escala temporal de las especies introducidas en Europa. No hace falta que os fijéis mucho, porque vamos a ir viendo ahora una por una. Ahora enseguida, o sea, la parte gruesa de esta charla va a ser ir viendo especie por especie todas las invasoras en la Rioja, las que ahí presentan en la Rioja, en los ríos de la Rioja, y ver cómo ha llegado cada una de ellas. ¿Cómo pueden entrar las especies invasoras? Ya que, bueno, lo primero, como hemos dicho, tiene que ser una especie que es de otro lugar. Entonces, ha tenido que llegar aquí y eso ha podido hacerlo de muchas maneras. En primer lugar, podríamos dividirlo entre intencionadamente o accidentalmente. Hay muchos ejemplos de cada una de estas formas. Intencionadamente, pues bueno, sería una especie que el ser humano ha traído de otro lugar, ya sea para introducirla deliberadamente o simplemente para tenerla controlada o creer que la tiene controlada para otros fines. Pero os ha demostrado que siempre que ocurre eso, al final el animal o la planta se va a conseguir escapar o va a ocurrir un accidente o cualquier cosa o va a transmitir sus enfermedades y al final el problema va a estar. Es decir, con esto me refiero a que yo no creo que sea posible... O sea, que siempre que se sirve un animal de otro sitio a un lugar, al final va a ocurrir algo y va a ser un descontrolado, ¿no? Y es lo que tenemos. Todos los ejemplos que han ocurrido me dan la razón en esto, vaya. Y luego, pues accidentalmente, al final con la globalización, los humanos queremos abarcar todo, queremos estar en todos los lugares, todos queremos tener de todo y al final ese tráfico de mercancías o de personas o ese transporte va a hacer que muchas especies puedan llegar de un sitio a otro. En cuanto a esa forma de llegar, podemos hacer otra clasificación. Sería según el agente que hace que una especie se mueva a un lugar o a otro. Tendríamos por acción humana el más, por así decir, el más dañino, el más importante o el de en qué más nos vamos a centrar, pero también habría otra forma que sería una forma más entre comillas natural. Y voy a empezar con esta, explicándola un poco. Aquí he incluido, pues en primer lugar, el cambio climático, es decir, el cambio climático al final está haciendo un cambio para dar la redundancia al clima, las condiciones que muchos habitan del planeta. Entonces eso está ayudando a muchas especies a moverse. Ya son especies que no nos necesitan a nosotros para moverse, no tenemos que ser nosotros los que las introduzcan, sino que ellas, por el cambio climático, se están moviendo. Y en España, precisamente, lo que estamos viendo mucho es el problema porque estamos ahí, al lado de África, un clima cada vez más seco, cada vez más cálido, es decir, cada vez más parecido al de África, y muchos animales, sobre todo insectos o aves, es decir, animales que se mueven más fácilmente, ¿no? Gracias al vuelo o gracias a quedarse fijos en otros lugares, por ejemplo, en trozos de madera o en animales. Bueno, ahí me estaría metiendo en otra forma. En definitiva, eso, que ya tenemos muchos ejemplos de insectos o aves que están llegando de manera natural a España, de África, atraídas por ese clima más favorable, más parecido al que tienen ellos. Después, he puesto también desequilibrios en el ecosistema. Aquí, claro, aquí ya cuidado con considerar las especies exóticas o no. Esto ya sería un poco según el criterio de cada uno. Y pongo un ejemplo, ¿no? Para mí no son exóticas, pero pongo un ejemplo. En España, bueno, sobre todo en Europa, Francia, Italia, está llegando últimamente el chacal. Y esto igual nos suena un poco a chino, pero el chacal es un cánido parecido al lobo que habitaba de manera natural. Bueno, hay varias especies de chacal, creo que hay cuatro. Y habitaba en África, pero también había una especie que habitaba en Oriente Medio. Es decir, que en Turquía o en Grecia había chacal siempre de manera natural, ¿no? Y en los últimos años, vemos cómo los chacales están viniendo hacia el oeste y han cruzado incluso los Alpes y lo tenemos pues en Francia y casi en la frontera con España. De hecho, se dice que ha de la vista o bueno. Entonces, muchos gobiernos y en su día leí que España lo iba a considerar exótico y va a considerar exótico y va a considerar exótico al chacal. Pero bueno, al final, si es un animal que ha llegado por su propio pie, yo creo que no se debería considerar exótico porque al final las especies se han movido a lo largo de los años. ¿Y por qué ha llegado el chacal? Bueno, el chacal me refiero a todas las especies que han llegado de manera similar, ¿no? Y lo ha incluido en desequilibrio del ecosistema pues precisamente por eso, porque se ha producido algún cambio y esas especies han visto una oportunidad. En el caso del chacal sería la exquisición del lobo. Nos hemos cargado al lobo de muchos países de Europa que es el que realizaba la función del chacal y el chacal ha visto ese hueco vacío y al ser un animal pues algo más pequeño, algo más adaptable, ¿no? Ha dicho, oye, pues aquí no hay lobos, pues me muevo y cada vez me muevo un poco más, un poco más hasta que al final termina por colonizar pues países enteros, ¿no? Y el ejemplo del chacal es el que me viene a la mente ahora mismo, pero como este hay muchos otros, ¿no? Entonces, al final, no somos nosotros los que muevemos más la especie, pero la causa sí que somos nosotros porque hemos causado un desequilibrio en el ecosistema. Entonces ahí habría que coger un poco con pinzas el concepto de fauna de especie invasora. Y en último lugar, dentro de esta forma entre comillas natural estarían otras guías que sí, muchas veces se olvidan pero que son muy importantes. He puesto ahí aves, recetación y me explico. Sobre todo con la fauna acuática, o por ejemplo lo que yo mejor conozco que son los peces, se ha comprobado, aunque no hay aún mucha documentación al respecto, pero sí que hay alguna que lo ha comprobado y de hecho yo lo he comprobado en directo, por así decirlo. Los peces son capaces de sus huevos, los que ponen en las plantas acuáticas o en el fango, cuando un ave se mete a beber agua a ese río y con las patas pasa por entre los huevos de ese pez, algunos se pueden quedar, esto depende de la especie, pero algunos se pueden quedar pegados en las patas y ese ave luego se irá volando a 10 kilómetros o a cientos de kilómetros o a miles de kilómetros como hacen las aves y al posarse en el agua esos huevos se desprenden, se quedan ahí, se eclosionan y ya tenemos la especie de pez ahí. Como digo, esto es algo que yo no conocí hace mucho tiempo y de hecho casi nadie o yo no he hablado con casi nadie que lo conozca este fenómeno, pero hay que tenerlo muy en cuenta y sobre todo como digo con los peces, es decir, no podemos decir muchas veces que no he muestrado esta especie de pez para pescarla en este embalse, pero se va a controlar mucho su pesca, se va a controlar lo que hacen los pescadores para que nadie se lleve un ejemplar, para que no pueda salir del embalse. Bueno, como digo, esto es imposible de controlar por el ser humano ya que cualquier ave o un trozo de vegetación y demás puede hacer que los huevos de ese pez salgan del embalse y ya la hemos guiado. A mí me pasó una vez que ya cuando investigué en el tema yo tenía un estanque tenía un estanque con los psíquicos carpines de colores y lejos, o sea, en el mismo terreno pero lejos del estanque tenía un tupper con agua sin más, solo con agua un tupper con agua porque estaba preparando y yo quería preparar para tener otro animal, ¿no? Y el tupper estaba con agua alejado del estanque. Entonces, un día en ese estanque al cambiar el agua y tal comprobé que había unas larvas, unas larvas muy pequeñas y al final conseguí coger una y eran peces, eran larvas de peces. La que hacía crecer un tiempo y resultó que eran larvas de los carpines, bueno, eran larvas de carpines, ¿no? Como las que tenían en el estanque. Entonces, claro, yo fui descartando opciones y dije, a ver si, no sé, sin querer he cogido agua del estanque y le he echado al tupper ese, al recipiente, no, imposible porque el agua la eché directamente del riego y el riego viene de un pozo subterráneo. Luego también hubo alguien que me dijo, no, estos peces están en el riego subterráneo y yo, a ver, eso era imposible porque el agua viene de un pozo y ya de por sí sería imposible que hubiera peces, pero es que si hubiera peces serían peces de lirégua, porque el agua al final es de la contra de lirégua, ¿no? Y en el irégua no hay carpines. Si hubieran sido piscardos o permejuelas, pues aún vale, podría ser de lirégua, pero eran carpines de colores. Entonces, esa es una opción que tampoco estaba. Entonces, claro, al final, investigando, solo quedó esa opción que un ave se puso en el estanque, se le quedaron los huevos en las patas, los huevos de los carpines y luego al ir a beber agua también a ese recipiente los dejó. Así que, bueno, nunca subestimemos el poder de colonización de las especies y tener claro que no podemos controlar los dos. Y ahora pasaría a los motivos, por así decirlo, o a las vías de entrada mediante acción humana de las especies exóticas que, como digo, son las más famosas o las más numerosas. Los humanos hemos introducido especies exóticas desde hace siglos o hasta desde hace milenios incluso, según nuestros intereses o nuestros objetivos y lo hemos hecho con intenciones muy variadas. En primer lugar, para consumo. Para consumo no solamente de la carne del animal, sino también, por ejemplo, para obtener su piel. Ejemplos de estos famosos es el visón americano. El visón americano lo hemos traído a Europa para, como su piel era apreciada, pues, ¿por qué lo vamos a cazar o lo vamos a comprar solo en América? Vamos a llevarlo a Europa y vamos a hacer granza de tierra, ¿no? Y al final, pues, se produce en el capre, como Diego. También el pescado, pues, para, en vez de pescarlo en su lugar o comprarlo, pues, vamos a producirlo aquí en Vickfactoríes, la carne lo mismo. Otro motivo, el ocio. En el ocio, pues, he metido la caza y la pesca, sobre todo. En cuanto a la caza, no me voy a meter aquí porque en la ribera no es tanto que se haya introducido especies de caza. Por ejemplo, aquí que tenemos ejemplos con el Arruín, que es una cabra salvaje, se introdujo en las sierras de Murcia o aquí en Andalucía en Canarias, simplemente para cazarlo, ¿no? Pero, bueno, sería más importante la pesca, ¿no? Y aquí estamos hablando de lugares de ribera pues las especies más, las especies exóticas más abundantes van a entrar a las peces y se han introducido generalmente para pescarlas. Aquí tendríamos un montón de ejemplos que vamos a ver después, el siluro, la trucha arcoíris, el lucio, el lacuaz, casi todos. Luego, como mascotas, sobre todo como mascotas, claro, refiriéndonos a medio acuárico, bien, tenemos que hablar de la acuarecilia, que la acuarecilia es el hobby o la actividad de tener acuario. Esto también ha causado la introducción de muchas especies. Y ahí como entre en una serie con la jardinería, porque aunque en esta charla está más centrada en fauna, pero sí que voy a hablar algo de flora y pues bueno, no es exactamente lo mismo, pero es similar, ¿no? La jardinería lo sería un poco como tener plantas de mascota y ese es el principal motivo de entrada de especies vegetales exóticas. Luego aquí pongo que es el motivo más curioso, yo creo, como remedio. Como remedio hay un ejemplo muy famoso, aunque seguramente haya más, pero yo que conozco es el que voy a hablar, que es el pez que se introdujo para combatir la malaria, que lo vamos a ver y es la gambusia, ¿no? Ese objetivo de remediar un problema que ya diré luego no sirvió para absolutamente nada o nada bueno y solo para agarrar cosas malas. Y en último lugar, pues también, no siempre que traemos las especies las hacemos deliberadamente o de manera intencionada, también se produce de manera accidental. Lo que he dicho al principio un poco de las consecuencias de la globalización mediante el tráfico, el transporte de mercancías, el transporte de personas y demás. Y bueno, ya que decimos que las especies exóticas y más horas son malas y demás, claro, igual alguien igual, hay otro, me quiero unir a alguien más. Bueno, igual alguien dice, claro, o no tiene tan claro por qué son malas, pues aquí están las principales de las naciones de por qué son malas las especies y más horas. En primer lugar, por la competencia, la competencia por los recursos, no solo la alimentación, sino otro tipo de recursos como el agua, el nicho ecológico, el refugio, el sol, si hablamos de tortugas que lo toman en torcos flotantes, el nicho ecológico no es un lugar físico, sería un lugar funcional, sería el lugar o el puesto que ocupa una especie dentro del corinthiano, es decir, pongo el mismo ejemplo que puse en la charla anterior. Algunas de esas cosas ya las dije en la charla anterior, como he dicho, pero hay que incluirlas también. Entonces, un ejemplo para el nicho ecológico, pues bueno, la nutria, ¿no? El mismo que te diré de la nutria, su hábitat serían los ríos, ¿vale? Pero, ¿cuál es su nicho ecológico? Bueno, el nicho ecológico de la nutria sería consumir pescados de entre, de tal, de X tamaño en las zonas de tal profundidad, ¿no? Puede ser más concreto o menos concreto. Pues ese sería el nicho ecológico. Y las especies compiten por el nicho ecológico. Luego, depredación directa, pues no hay que explicar, ¿no? Una especie exótica que llegue a un lugar y se alimente de otra especie. La especie de la que se alimenta va a surgir la presencia de la especie invasora en modo de depredación. Después, transmisión de enfermedades, que a veces no se tiene en cuenta, pero quizás sea el mayor problema porque es lo más difícil de controlar. Y cuando ha habido casos de especies exóticas que transmiten enfermedades, los resultados han sido demoledores. O sea, han sido las enfermedades actúan rapidísimo, actúan de manera implacable y los casos más extremos de extinciones de especies por causas invasoras han sido por transmisión de enfermedades. Por ejemplo, el caso más famoso sería el cambio de juego europeo que por la gestión del cangrejo que trajeron los cangrejos americanos ha desaparecido prácticamente en todo. Cuarto lugar, las hibridaciones. Esto tampoco se conoce mucho, pero si la especie invasora se parece mucho tan relacionada evolutivamente o astronómicamente con la especie nativa, bueno, puede que no compita con ella, puede que no deprede de ella, pero puede que se reproduzcan, puede que se hibriden. Y entonces estaríamos dando lugar a ejemplares híbridos que indirectamente estarían haciendo que desapareciera porque vamos a perder sus riquezas genéticas. Luego también pueden causar las especies invasoras desequilibrios en el ecosistema de manera diferente. Es decir, estarían afectando a las especies ya no tanto directamente, pero sí indirectamente. Esto todo en cuanto al ecosistema, pero también hay que tener en cuenta que las especies invasoras causan perjuicio a los humanos más de lo que a veces más importa o puede importar por desgracia que es la economía y estas especies, muchas de ellas causan enormes daños económicos, ¿no? Sobre todo en este respecto destaca el meridión cebra, pero también muchas plantas invasoras y demás. Incluso hay, por desgracia, otras especies exóticas que hacen lo contrario, hacen beneficio económico. Y en esto el caso más notable es el del filuro. Llegó a una zona deprimida, una zona despoblada y demás y ahora se ha convertido en una zona europea de la pesca del filuro, viendo miles y miles y miles de turistas al año y dejando pues millones de turistas. Entonces, claro, eso hace más difícil que ya se vaya a poder erradicar por desgracia. Y también otro riesgo para las personas no económico que no sería más común pero sería el propio riesgo que pueden suponer para nosotros estas especies por picarnos, por hacernos daño o para nosotros. Por ejemplo, la vista asiática pues todos hemos oído que es peligrosa, O el mapache que puede atacarnos o puede atacar a nuestro perro. Como digo, no es muy común, pero quería poner todas las efectos y ese aunque no es menos común es también un efecto. Y en mayúsculas el efecto final, la consecuencia final de todo esto sería la desaparición de especies o desaparición directa o desplazamiento que al final es la desaparición también y por tanto la pérdida de biodiversidad. La pérdida de biodiversidad y el desequilibrio en los ecosistemas que nos hartamos de decirlo y nos hartamos de ignorarlo también que al final nos va a reportar enormes consecuencias negativas para nosotros en todos los ámbitos pero no queremos darnos cuenta. Y ahora ya vamos a empezar como antes de ayer como en el anterior a ir nombrando las especies exóticas en las riberas riojanas pero voy a empezar por los crustáceos insectos y moluscos porque en el anterior no me dio tiempo mucho a hablar de ellos entonces voy a hacer primero esa parte hablar un poco sobre su situación sobre su biología y demás y después se supone se supone pero está cerrado ¿alguno tenéis el micrófono? se os está escuchando ¿eh? no aquí ¿no? ¿ha cerrado? sí ya está 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 bien bien eso o sea en estas los invertebrados crustáceos insectos y moluscos hablaré sobre su biología y demás porque no dio tiempo en el anterior pero ya en los siguientes en los que te hablé en el anterior solo hablaré de lo que trata esta sala que es como el varón y aquí tenemos pues las el número de especies de cada grupo que podemos encontrar como invasoras en las riberas de la riojana crustáceos tenemos dos el cangrejo ambos americanos el cangrejo señal y el cangrejo rojo insectos tenemos dos también aunque bueno uno de momento no en la rioja es importante no es importante en la rioja crean el mosquito tigre y la avispa asiática maluscos tendríamos tres dos bivalvos o sea dos almejas por así decirlo y un gasterópodo o un caracol que son la silla en tebra la avena asiática y el caracol del hielo mamíferos cuatro dos están reconocidos oficialmente y dos no porque ya llevan tanto tiempo aquí que ya no les consideran esos dos son las ratas los dos que si se consideran son el pizono americano y el mapas en cuanto a ave solo uno la tortura argentina tres piles también solo uno la tortuga del calápago americano o de florida famoso anfibios por suerte ninguno y ya peces el mayor problema que tenemos dos especies de peces vale bueno aprovecho para decir que a mitad de la charla más o menos haremos un descanso de 5 minutos a las 11 11 y 5 haré un descanso vale de 5 minutos ya lo tal bien pues empezamos con las especies crustáceos como he dicho tenemos dos los cangrejos ambos americanos el señal lo de california y el rojo americano bueno lo voy a comentar después pero veis que aquí uno se llama americano pero os he dicho que los dos son americanos por eso mismo no me gusta mucho que se llame aquí a este el primero sería el señal o también llamado aunque menos de california sus características son estas señales como dice es un hombre blancas que tienen las pinzas y que hace que sea fácil ver es del orden de los decápodos y las familias de california y originalmente este cangrejo vivía en los ríos de la costa occidental de Estados Unidos y su suroeste de Canadá todos esos ríos que bajan de las montañas rocosas hacia el océano pacífico este cangrejo vivía ahí por eso también se llama a veces cangrejo del pacífico perdón cangrejo del pacífico de hecho su nombre científico pues viene a decir eso pacifastacus cangrejo del pacífico y en la rioja se detectó por primera vez en el año 2000 y ahora mismo lo podemos encontrar en algunos puntos del ebro aunque no muchos el ebro se queda más para la otra especie este prefiere los afluentes prefiere medios más rocosos y bueno también está colonizando poco a poco todos los envases sobre todo los de cabecera porque es un cangrejo que prefiere más aguas frías más los tratos rocosos entonces ya lo podemos encontrar poco a poco en Ortigosa Mantilla Pajares ha colonizado casi todo el iregua casi todo en la ferilla casi todo el tirón las partes bajas del hoja ya lo vamos encontrando en la iglesia al final está colonizando cómo llegó esta especie pues esta especie aquí bueno primero veis el mapa aquí la zona roja es la distribución original como he dicho estos ríos incluso parte de Alaska según este mapa la zona del sur oeste de Canadá y el noroeste de Estados Unidos siempre en la costa pacífica y los lugares verdes es donde se ha introducido aquí en otras zonas de Estados Unidos México casi toda Europa y Japón ¿por qué se introdujo? ¿cómo llegó? pues bueno el camerejo europeo o el autóctono si queréis llamarlo desapareció prácticamente de toda Europa por las canónicos por la peste del camerejo y fue traída por medios de pesca y también por el otro camerejo que se introdujo o por otros que se habían introducido antes como el rojo entonces el caso es que este camerejo desapareció y se intentó sustituir el camerejo en los ríos pues a veces se dice que para sustituir sus funciones en el río en el ecosistema la mayoría de veces con fines comerciales entonces se probó con otros con hasta 16 especies americanas de camerejo para sustituir al europeo en los ríos para que hubiera una especie que llevara a cabo su misma función es decir que ocupara el mismo nicho ecológico que hemos hablado antes y lo dicho se probó con hasta 16 hasta que en 1960 en Suecia se dio con una especie que sustituía bien a camerejo ibérico a ebro o sea se parecía mucho en cuanto a su en cuanto a su morfología y en cuanto a sus funciones ¿no? y este era camerejo señal entonces en 1960 se consiguió esto y ya se liberó en Suecia como digo para ocupar el nicho ecológico de esa especie que ya se había perdido o prácticamente perdido entonces este éxito al encontrar esta especie que se había adaptado bien pues las introducciones se extendieron a muchos países en España concretamente se produjo en 1964 como digo intencionada o sea deliberadamente con fin comercial y también con esa función de sustitución ecológica del camerejo europeo y también aquí he añadido para controlar el rojo que vamos a ver ahora se introdujo antes que el señal y es mucho más invasivo y mucho más dañino y no se parece tanto al europeo ni en cuanto a nicho ecológico ni en cuanto a hábitat ni en cuanto a morfología entonces con este señal también se pretendió eliminar al rojo se dijo un poco la cuestión era el europeo no va a volver o de momento no va a volver no pues mejor tener uno que se parezca a él lo máximo posible y el rojo no se parecía se parecía más el señal así que se decidió que mejor estuviera el señal en la rioja no se introdujo oficialmente pero al final como digo ha llegado sin embargo en Navarra Castilla León o país vasco sí que se introdujo intencionalmente y de ahí eso también nos ha llegado a nosotros y bueno como dato en el año 2009 ya estaba en 27 países de Europa es decir en casi toda Europa ya encontramos el señal el tema del cambio de joya es prácticamente irreversible dudo que vuelva algún día el europeo y dudo que algún día se vaya al señal el americano porque son animales que ponen muchísimos huevos que se expanden muy fácil y que pueden vivir en muchas masas de agua diferentes y muy pequeñas así que esto ya yo creo que ya va a seguir y el segundo cangrejo como digo el rojo que recibe más nombres puede llamarse también como os he dicho americano aunque no me gusta porque da lugar a confusión ya que los dos son americanos y también un nombre que me gusta pero que no sé por qué se usa menos que antes el de las marinas y que sí que es bastante adecuado porque este cangrejo una de sus características es que se adapta muy bien a las marismas de hecho en España se introdujo por primera vez en unas marismas no la voy a decir ahora voy a contar en el país bueno es también del orden de cápoda pero ya de otra familia en este caso la familia Canbaridai es originario en este caso de Estados Unidos pero del sureste de la zona de Florida la zona del Delta de Mississippi estas zonas pantanosas pues el cangrejo sería de ahí en la Rioja como digo apareció antes que el cangrejo señal bastante antes y actualmente lo podemos encontrar en todo el Valle del Ebro ya no digo solamente en el río pero sino en todas las acequias todos los canales que salgan del río también lo encontramos y en algunos puntos de tramos bajos de otros ríos en el video a mí siempre me cuentan que había rojo pero hasta que no hay señal lo que pasa que en algunos ríos sí que perdura el rojo por las condiciones del agua o porque aún no hay tanto señal por ejemplo en el Deja todavía hay rojo también hay muchas valsas y en valsas del valle pero siempre del valle es un cangrejo más de aguas cálidas más de aguas turbias y más de aguas con vacilación que el señal así que en ese aspecto los tenemos un poco separados el señal sería más de la sierra y el rojo más del valle con excepciones ¿no? con desplazos en ciertas formas y como digo este cangrejo es muy adaptable y puede vivir incluso en acequias canales arroyos yazas las yazas son los barrancos de la roja baja les llaman así o sea este cangrejo yo me lo he encontrado literalmente en charcos o en en arroyos secos y lo encuentras es capaz de vivir además es muy terrícola sale mucho del agua y aguanta mucho sin estar en el agua ¿y cómo llegó este cangrejo? como digo antes a España bueno aquí la fecha oficial es prácticamente la misma que el que el señal pero bueno la oficial desde lo que he encontrado que llegó en 1974 en este caso con fines puramente comerciales se introdujo en las marismas del Guadalquivis o sea endoñanas prácticamente lo cual ahora nos parece una barbaridad pues allí el gobierno la administración fue de quien ha ido vamos a ver que muchas especies han sido traídas por particulares irresponsables pero muchísimas otras especies y sobre todo peces o especies acuáticas fueron traídas por la administración y ya son imposibles de erradicar tiene mucha culpa también no solo los particulares claro y se trajo las marismas del Guadalquivir para cultivarlo como alimento sobre todo y la gente pues bueno aparte de que se producirían escapes pero también la gente fue diciendo vamos a ver porque voy a comprar caminejo rojo para comérmelo y puedo echarlo a la charca de mi pueblo y tenerlo ahí y fue lo que fue pasando y ahora lo tenemos en prácticamente toda España es que en la zona más cantábrica lo tenemos y en la Rioja no se introdujo de manera oficial pero fueron los particulares por esto que he comentado de tenerlo a más a mano los que a principios de los 80 y a la gente vale y ahora ya pues otro grupo de invertebrados otro grupo de artrópodos serían los insectos que como he dicho vamos a hablar brevemente del mosquito tigre y la vispa asiática un poco más que sobre los caminejos porque de esto sí que no me debió casi tiempo hablar el mosquito tigre que lo tenéis ahí el Aedes albopictus albopictus habría referencia a estas manchas blancas y el albo que tiene en el cuerpo es específico el nombre de tigre le viene por eso por estas franjas que tiene otro color ¿no? es del orden díptera el orden díptera incluye más que los mosquitos y la familia Cucuculicida ¿de dónde es originario? pues de Asia en todo del sur es decir de la India Pakistán pero también del sudeste de la zona de Indonesia Malasia Tailandia y del este de Asia China y en la Rioja podría aparecer o ha aparecido de manera muy puntual en alguna zona del Valle del Ebro aunque todavía por suerte no hay mucha percepción en cuanto a su dieta podemos decir que se alimenta de sangre aunque no siempre no todos la sangre la obtienen para complemento alimenticio de las larvas sobre todo va a vivir en aguas pantanosas y su limitación para que aparezca en una zona o en otra es la temperatura por eso el cambio climático es el que está haciendo que este mosquito cada vez venga más hacia el norte y destaca respecto a otros mosquitos que el mosquito tigre no tiene tanta simidez y puede picar durante el día de hecho suele picar durante el día y su principal efecto en el ecosistema o su principal riesgo en este caso para nosotros sería que transmite enfermedades bastante peligrosas ¿cómo llegó? pues bueno aquí tenemos un mapa para hacernos mejor la idea de su zona original es decir zonas más tropicales o sea en la India no toda la India solo el cauce del Ganges y aquí esta parte sur costera todo el sudeste asiático que ya es más tropical y esta zona de China también tropical incluso el sur de Corea del Sur y parte de Japón es decir clima muy favorable y pues poco a poco pues llegando ha colonizado Estados Unidos zonas de Brasil zonas de Centroamérica zonas de Europa con clima sobre todo mediterráneo como vemos por ese clima favorable zonas del centro de África incluso Madagascar y algún punto aislado de Nueva Guinea cerca de Etiopía o en Sudáfrica en España la primera cita fue en el año 2004 en Cataluña claro esto no debe sorprender porque como digo siempre en zonas mediterráneas de clima favorable es decir Cataluña lo cumple y como también ha sido favorecido por 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 el comercio humano ¿no? porque claro una vez que lo tenemos en España pues La Rioja o puntos como La Rioja sí que los va a colonizar por el mismo gracias al clima pero para llegar desde Asia hasta aquí no lo hizo el mismo como pone aquí lo hizo se cree que lo hizo mediante un un cargamento de neumáticos usados que vinieron desde Asia por carretera ya se abren los contenedores ya abre lo que haya se abre y se abre lo que hay adentro en este caso entonces tienes la doble colonización en primer lugar desde el lugar de origen hasta otros lugares distantes por nuestra culpa por el comercio y mercancías y una vez en el lugar coloniza todo lo que le permita el clima y con el cambio climático esa zona va a ser cada vez mayor entonces como digo en España tuvo una sobre todo una rápida extensión por el levante por este clima aunque por suerte no ha transmitido enfermedades o no tenemos ese problema pero claro el hecho de que no haya ocurrido no puede hacer que nos relajemos porque el día que se produzca y se produce pues no y el otro insecto de La Rioja este sí que se ha detectado más sería la avispa asiática la famosa vespa pelútina es del orden es un insecto también del orden de Menoptera y Menoptera significa ala que sería aptera en membranosa y meno y haría referencia a eso a que son insectos con alas de aspecto membranoso que aquí se incluyen las avispas las abejas y todo eso y dentro de ese orden pues es la familia vescilar que serían pues un grupo de avispas su origen como dice su nombre sería de Asia concretamente del sudeste aunque no es una especie tan tropical o sea es una especie que prefiere de hecho climas algo más frescos boscosos pero más no llegando a fríos pero sí que le gusta ese fresco o mejor dicho no le gusta la sequedad por eso el clima mediterráneo está actuando un poco como frenante en la rioja se detectó por primera vez en 2004 aunque en algunos lugares he visto que fue 2015 o sea 4 no 14 así que pero bueno por ahí en 2014 se detectó un nido como el que veis en la imagen que son muy grandes en Riva de Camero es decir en plena montaña luego se ha ido encontrando de manera puntual nidos sobre todo se detecta gracias a los nidos pues en algunos puntos del valle del Ebro concretamente entre Aro y Lograño y también en algún punto de la sierra de las compras de la fría y de lo cual es decir como veis prefiere zonas no tan mediterráneas o sea no está en la rioja baja no prefiere sierras mediterráneas sino que es valle del Ebro pero de la rioja alta y de la sierra y aquí en la foto de abajo veis la autóctona porque también hay avispones o avispas autóctonos y la sierra en cuanto a su dieta van a depredar que es su principal problema también van a depredar abejas melíferas abejas autóctonas sobre todo para alimentar a las larvas pero los adultos van a consumir casi de todo sobre todo frutos maduros néctar pero también otros insectos como hormigas mariposas etc como digo prefiere vivir en áreas relativamente boscosas con un clima ya no tropical sino más tropical tirando a templado puede haber en un nido hasta 300 reinas y cada una de esas reinas cuando se vaya del nido va a formar otro nido así que para hacernos una idea de su potencial colonizado y decir también que es una especie de virus eso ayuda bastante a detectar y en el ecosistema sus efectos serían dos bueno propiamente en el ecosistema uno sería esa depredación sobre las abejas autóctonas y también sobre otros indesebrados y en cuanto a peligro humano pues sus picaduras sí que resultan bastante bastante dolor no me atrevo a hablar sobre su peligrosidad porque he leído de todo he leído de que se ha hecho mucha alarma he leído de que son mortales así que no voy a decir nada al respecto simplemente bueno pues que cuidado sí que hay que tener cuidado con ello y cómo llegó hemos dicho cuándo llegó pero cómo llegó pues bueno un poco en orden cronológico primero a Europa llegó en el 2004 2005 esta vez de manera accidental de cada especie voy a decir esto lo que he comentado al principio accidentalmente por transporte por pesca porque es lo importante y es lo que se centra esta charla porque claro las especies exóticas para combatir con ellas es muy difícil combatirlas hay que centrar los esfuerzos y evitar siempre que no hay errores por eso siempre hay que tener hay que aprender cómo han llegado para no cometer esos errores entonces en este caso llegó de forma accidental se cree o se dice que mediante un contenedor de mercancías que se desembarcó al puerto de Burdeo desde Asia este método de invasión es muy común en insectos son muy pequeños pasan inadvertidos y además aguantan mucho tiempo sin comer o sin beber entonces es una avispa que allí es común se mete en un contenedor nadie se da cuenta el contenedor viaja miles y miles de kilómetros se abre y el insecto se libera de hecho pocos insectos invasores tenemos dado lo fácil que es para ellos hacer esto así que bueno desde el 2004 a 2005 en Europa en Francia y colonizó muy rápidamente todas las zonas que le pillaron a mano por el clima hasta que en 2010 se dio la primera cita en España en las zonas de Navarra y País Vasco es decir de ejemplares que vinieron de esa primera zona de Burdeos que está al final bastante cerca su velocidad de avance es bastante grande en la colonización puede llegar a colonizar entre 90 y 5 kilómetros por año que para un insecto de este tamaño aunque es un insecto grande pero no deja de ser un animal pequeño puede ser bastante la rioja la colonizan sobre todo por el corredor del Ebro el corredor del Ebro es de Álava cuando es de Álava por Aro y por el Ebro pues como nos está llegando aquí a la rioja y como he dicho el clima mediterráneo realiza algo su colonización y ya el último grupo de invertebrados dejando atrás los crustáceos y los insectos serían los molucos como he dicho tenemos 3 casos en la rioja el mejillón cebra la almeja asiática el caracol del cielo el mejillón cebra el de Isena polimorfa bueno está incluido en la lista mundial de las 5 especies más dañinas del mundo bueno sí la lista mundial de 5 especies más dañinas invasoras en el orden veneroida y en la familia de la infinidad y era originario de los mares del oeste de Europa o del centro de Asia bueno o del oeste de Asia como por ejemplo el mar Caspio el halal el mero en la rioja en el 2006 se dio su primera cita y ahora mismo lo tenemos presente en absolutamente todo el hielo y también en algunas balsas y en bases del valle en cuanto a su dieta pues como casi todos estos moluscos son filtradores de plácton ya preferís vivir en aguas dulces aunque también salobres y mejor si son ríos grandes o lagos no va a vivir en ríos pequeños o en árboles va a necesitar un caudal pues importante no vive enterrado al fondo como otros como otros vivalvos sino que vive anclado a superficies y este es su principal problema que se ancla a superficies va reproduciéndose van creciendo la colonia unas encima de otras hasta que al final terminan por cubrir pues si crecen encima de una almeja autóctona la van a sepultar o si crecen en una presa pueden llegar a agrietarla o si crecen en una tubería la van a obturar la van a tapar ese es su principal problema en lo que se gastan millones y millones de años en España para combatir y en cuanto a sus costumbres como digo es un animal filtrador que es la característica de creación de colonias y en el ecosistema pues sobre todo derivado de esa filtración pues obviamente va a alterar los niveles este pitoclactam del río y por tanto va a afectar negativamente a los bivalgos nativos los bivalgos son este grupo de moduscos que tienen embalbas o sea las bandejas los mediones y también lo que he dicho de daños de infraestructuras hidráulicas aquí tenemos la típica foto que podemos ver en casi todos los embalses de cuidado con emisión porque su principal medio de expansión como voy a comentar han sido las embarcaciones o los productores de pesca en España apareció por primera vez en el Bajo Ebro de manera accidental ya que se ha expandido pues no 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 deliberadamente es decir no hay ningún beneficio que nadie pueda encontrar en el México en cebras simplemente se pegó se cree que vino pegado a cascos de los barcos que venían de esa zona del más negro y demás y fue fue colonizando las zonas no no tanto los adultos eran los que venían pegados sino que su larva puede permanecer mucho tiempo fuera del agua entonces cualquier cosa que toque agua donde viva el mejillón cebra las larvas pueden quedar pegadas y aunque salga del agua sobrevivir luego se introduce en el agua en otra zona y las larvas se liberan ¿no? entonces eso eso es lo que ha hecho que llegue el mejillón cebra el mejillón cebra aquí tenemos las principales pues lo digo cascos de embarcaciones aguas de trasbases también que tenemos la manía de mover el agua como si hubiéramos total potestad sobre ella y sobre como si fuera algo nuestro o sea creyéndonos creyéndonos con el derecho de decidir que un río tiene demasiada agua y dárselo a otro y eso también pues hace que se que se que se colonicen estas zonas por por el mejillón cebra o por otros animales también con con material de pesca o peces y plantas que son transportados con agua obviamente y liberados con el mismo agua también también en las patas de las aves etcétera otro el otro bivalvo otro modusco de más o menos en la rioja la armaja asiática la corticula que tenéis ahí en la mano en la fotografía en esa mano del mismo orden veneroida pero de otra familia corticulida como dice su nombre es originaria de Asia concretamente del sur y del este aunque también se encontraba de manera natural en Australia y en la rioja apareció por primera vez en el 2007 en el Ebro lo mismo ya ha colonizado todo el Ebro y apareció por primera vez en 2015 en una zona que ya no era de agua del Ebro que era la granjera en cuanto a su dieta lo mismo es filtradora y va a vivir en aguas dulces es un poco indiferente a la corriente es decir puede vivir en aguas bastante calmadas o también aguas con algo más de corriente y sí que va a vivir enterrada no como una ciudad es decir necesita un fondo que le permita enterrarse en su arena su larva es de vida libre esto es importante porque los bivalvos que tenemos autóctonos cada vez nos quedan menos para completar su ciclo necesitan que haya peces autóctonos es decir su larva va a vivir en las branquias de los peces hasta que crece y ya vive en el suelo pero esta almeja asiática no necesita hacer eso sus larvas viven libres en el agua claro eso es una ventaja enorme porque ya no va a necesitar de otro elemento para reproducirse se han dado densidades enormes de hasta 9.600 millilitros por metro cuadrado para hacernos más idea del potencial que tiene esta especie para colonizar y como digo vive enterrada en el fondo del río o del lago en el ecosistema lo mismo que mencioné en cebra va a alterar la cimera este citoplacton por alimentarse de él y también va a poder obstruir infraestructuras hidráulicas o conducciones aquí pone condiciones pero es conducciones en el correcto y como digo pues también lo mismo de manera accidental y en España su primera cita se da en el año 81 y una vez que está pues su dispersión se da de manera natural y antrópica con esto quiero decir lo mismo que con un nervio en cebra puede ser dispersión natural mediante ella misma emitiendo las larvas ido por el río o también mediante aves o mediante pesca y la antrópica pues sería lo mismo que me decía en cebra pero la embarcación era materiales de pesca por otras bases y el último morusco en este caso un gasterópodo o lo mismo un caracol sería el caracol del cieno el pótamo pirvus antipodarum antipodarum hace referencia a su origen de las antípodas ya que viene de Nueva Zelanda es el orden que veis ahí litorinimorfa y de la familia hidrovidae y en la rioja está actualmente distribuido se ha encontrado en varias acequias en la margen izquierda en la cerilla y también en el canal de lobo es un animal sobre todo detritívoro es decir que se va a alimentar de detritus pero también devora plantas muertas y algas y azúmeras va a vivir en aguas dulces aunque también salobres es decir tolera aguas muy variadas eso es un factor que le beneficia para colonizar y dentro de esas aguas va a preferir las zonas litorales es decir las zonas costeras costeras no de costa marina un lago o un río también tiene zonas costeras o sea las orines pero significa zonas litorales siempre que tengan poca corriente y va a vivir entre los sedimentos que quedan bajo la vegetación y ahí su nombre de caracol del cien porque suele vivir entre el cien o entre el fango lo que destaca de él bueno se han encontrado densidades enormes también desde 500.000 individuos por metro cuadrado es decir medio millón de individuos por metro cuadrado pues para hacernos una idea de las cantidades que puede alcanzar este animal y otra ventaja para colonizar es obovilíparo y además partenógeno ¿qué significan estos dos conceptos? obovilíparo es que no pone huevos o que sí que pone huevos pero el huevo eclosiona dentro de la madre la cría sale al mundo ya vivo eso es una ventaja porque el huevo no tiene que sobrevivir expuesto en el medio sino que la cría ya sale formada y capaz para vivir y partenógenico significa que una madre o sea una hembra puede parir sin necesidad de macho claro esto es una ventaja enorme porque ya con que haya una hembra en un lugar ya puede colonizar toda una colonia es decir va a tener crías la hembra sin machos esas crías van a tener a su vez más crías que siempre van a ser hembras y así al final vamos a tener un montón de catacomías en el ecosistema sus principales daños es que consumen muchísimas alas claro todo derivado a que alcanza densidades enormes pues va a consumir muchas algas y por tanto va a producir muchos desechos con esto va a poder incluso desplazar a moluscos masivos y también puede llegar a obturar infraestructuras de río bien y ahora si me equivoco ah bueno perdón ¿cómo ha llegado este caracol? bueno pues llegó una vez más en forma espiritual llegó a Europa se cree que por primera vez a Gran Bretaña mediante barriles de agua de boca que llegaron en el marco desde Australia y una vez desde ahí una vez estado ahí pues ya ha colonizado toda Europa de una forma u otra y es que al final el problema es que llegue la especie una vez que llegue ya va a encontrar los medios ya sea gracias a nosotros ya sea agradable ya sea ella misma va a encontrar los medios y ya va a ser imparable ¿no? hay muchos muy pocos casos de éxito en cuanto a control de especies con más horas a lo que se aspira es a controlarlas y a que no hagan más daño de lo que han hecho pero casi nunca se aspira a erradicarlas porque es que es prácticamente imposible y más estas o sea podemos llegar a erradicar un mamífero que pone una cría al año pues va a ser más fácil de erradicarla a lo largo de años y años de campearla o cazarla pues algo se va a conseguir pero ¿cómo vamos a eliminar un caracol que pone miles de miles de huevos? y que se o sea es que es prácticamente imposible yo creo que el único modo sería encontrar algún virus que le afectara solo a él y soltarlo al medio pero claro que eso también es un poco locura ya vemos de lo que son capaces estos virus así que no deberíamos jugar con eso deberíamos impedir que llegaran más especies y pues ya ya debería en un futuro cómo controlar mejor las que tenemos porque igual descubrimos alguna técnica de la que ahora no disponemos y lo conseguimos pero como digo de momento a poco se puede expirar entonces bueno este caracol una vez llegó se dispersó como las almejas tanto de forma natural como antrópica del mismo modo y destaca a él que sobrevive al tracto digestivo de peces y aves es decir que si un pez se lo come o una vez se lo come el caracol puede pasar el tracto digestivo y salir vivo otro problema más y otra adaptación a este caracol aunque es bastante pequeño pues ya vemos que es una una máquina de supervivencia lo que he dicho en la reproducción partenogénica esto es una ventaja enorme y además tolera la desecación y una enorme variabilidad de los tracos y ahora sí que he acabado los invertebrados y yo creo que como es un cambio bastante drástico sería un momento para hacer el descanso de 5 minutos no penséis que ya va a hacer lo mismo que va a hacer lo anterior porque ahora sí que ya solo me voy a centrar en cómo llega a cada especie es un americano vamos a hablar solamente de cómo llegó ya no vamos a hablar como hemos hecho los moluscos de su vida su dieta su hábitat porque como he dicho al principio esto lo he hecho porque en la anterior no me dio tiempo de acabar los moluscos bien y no me gusta dejar las cosas sin acabar entonces ya nos lo hemos quitado y ya en la segunda mitad veremos solamente cómo han llegado el resto de este entonces hay 5 a las 11 y 5 si os parece volvemos y sigo con esta mitad ¿vale? así que eso a las 11 y 5 en 5 minutos ¿vale? la segunda mitad por la parte de la parte la parte y lo ha看到 intentando y y que la parte de la parte la parte ¿vale? ¿vale? Gracias. 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 ¿Tenéis de momento alguna duda o, bueno, no solo dudas, o sea, con dudas me refiero a que estaría bien que esto fuera, o sea, algo interactivo, es decir, que si tenéis alguna experiencia que compartir que os venga a la mente con alguna de estas especies o cosas que comento, pues lo podéis compartir y escucharlo todos. Alguna experiencia que hayáis vivido con una especie exótica, alguna cosa que hayáis leído curiosa, algo que queráis comentar, bueno, en cualquier momento lo escribís por el chat, ¿vale? Entonces, pues voy a seguir con la segunda parte. Vale, está todo a punto, ¿no? Micrófono. Bien. Vale, pues entro en los mamíferos. Y a su vez entro en los vertebrados. Vamos a ver los mamíferos, las aves, los reptiles, y los anfibios, ¿no? Porque, como he dicho, no hay ninguno exótico de momento. Y en cuanto a mamíferos tenemos dos oficiales y dos que ya no se consideran exóticos. Primero, el isón americano, que no voy a comentar, como os he dicho, no voy a comentar mucho de su fisionomía ni su morfología y demás porque está en la otra charla. Y en la anterior, en la número 6, está todo esto con más detalles. Todo lo del hábitat, de la especie, y el comportamiento, la dieta y demás. Si queréis alguna cosa puntual que la diga ahora, me lo decís. Y si no, pues todo en la anterior, ¿vale? Así que, bueno, el isón americano apareció en La Rioja en el año 2000. Hoy, en el 2011, se produjo, bueno, en el 2011 algo pasó. A partir de entonces, se aumentó muchísimo el número de capturas en el isón americano. Para que os hagáis una idea, entre el 96 y el 2010, en esos 14 años, centrándonos en el río Najerilla, que es el río más afectado por esta especie, se capturaron 7 ejemplares. Mientras que en los 4 años siguientes, desde el 2011 hasta el 2015, se capturaron en ese mismo río 105 visones americanos. Por suerte, o también, bueno, gracias a los esfuerzos para erradicarlo, en el 2016, en el año siguiente, solo se capturaron 7 visones en toda La Rioja. O sea, algo se hizo bien y se consiguió frenar a esta especie, aunque el problema todavía está y está muy lejos de solucionarse. Entonces, a La Rioja nos entra por tres lugares, sobre todo. Con el río Ebro, mediante, o sea, por Aro, por La Rioja Alto, los que vienen de Álava, por el Alto Najerilla, los que vienen de Burgos, y por el río Tirón, también los que vienen de Burgos. O sea, que como vemos aquí, el principal problema está, los focos están en el País Vasco, están en Cataluña, en Madrid, en la Meseta, y en Galicia. ¿Cómo llegó el visón americano? Bueno, el visón americano, como... Bueno, como es típico del visón, ¿no? Por lo que lo conocemos todos, es por su piel. Su piel era muy... Un momento, eh, perdón. Bueno, su piel era muy preciada, ya que abriga mucho y es bastante impermeable. Entonces, se cazaron muchísimos, tanto en Europa, de hecho en Europa, el europeo primero se cazó por eso. Y en América, pues también se cazó, ¿no? Y como siempre, no nos conformamos con comprarlo de allí, en su lugar de origen, y dijimos, vamos a producirlo aquí, vamos a traerlo en granjas, que no va a pasar nada, lo criamos aquí, le quitamos la piel y ya tenemos la piel aquí, ¿no? Bueno, pues obviamente, eso va a finales de los 50. Obviamente, los centrares se escaparon, ¿no? También se realizaron frutas impresionadas. De hecho, la gente, bueno, la gente siempre encuentra el argumento que mejor le viene. Entonces, el mejor argumento que vienen muchas veces contra el ecologismo o contra los ecologistas, me hace gracia, es meterse con estos que liberaron billones americanos de las granjas para luchar contra, para protestar contra el hecho de criar animales para su piel. Que, vaya, yo tampoco estoy de acuerdo, o sea, me parece mal, cierra los para su piel, pero tampoco creo que hicieran bien notándolos, porque obviamente es un animal exótico, así que esos ecologistas no tenían mucho porque no tenían ni idea o no quisieron ver el problema que iba a ser, ¿no? Pero es que esas sueltas intencionadas no fueron la única manera de que llegara el bisono. De hecho, también hubo escapes accidentales. Es decir, que aunque no se hubieran producido esas sueltas por ecologistas, entre comillas, el bisono también se habría escapado, ¿no? Que al final es que es tema de estadística, o sea, si tenemos miles y miles y miles de bisones en jaulas, al final alguno se va a escapar. Y con que se escape un macho y una hembra y se encuentren, el problema ya está. Entonces, cuando digan que los ecologistas les soltaron bisones, no sé qué, bueno, ya, la gente ya se sabe cómo es, ¿no? Entonces, eso a finales de los 50. A finales de los 80 ya lo teníamos en España y, de hecho, ya había tres poblaciones naturalizadas. Una en Galicia, una en Cataluña y una en el sistema central. Y, por tanto, son de estos pocos desde donde se está expandiendo a otras zonas de España. Además, esta expansión ha sido bastante rápida y sigue siendo bastante rápida. Y, como he dicho, en la rioja consigue entrar mediante tres bichos. Mediante el Alto Najería, mediante el río Tirón y mediante el río Ebro en la rioja alta. La segunda especie de maífero exótico en la rioja, por suerte, todavía no es un problema, pero mucho ojo con él. Es el mapache. Mapache típico de América que todos conocemos. En la rioja, de momento, solo ha habido algún espectáculo aislado. No sé si dos o tres, pero, bueno, hay espectáculo aislado y, de hecho, que han muerto, que no han sobrevivido. Concretamente en la zona del faro y también en la zona de la guanilla de la juventud. ¿Cómo llegó esta especie? Pues, bueno, esta especie llegó por otra causa de la que hemos hablado al principio y es su uso como mascota, ¿no? Y el uso como mascota siempre va a derivar en sueltas incontroladas o sueltas ilegales por particulares que se cansan de él. Claro, pero el animal, el mapache es un animal que puede llegar a ser bastante agresivo y a crecer bastante. De pequeños son muy monos y muy graciosos. Pero cuando ya te puede atacar, pues la gente lo soltaba, ¿no? Y de ahí ha venido el problema. Eso, sobre todo en España. En Europa también puede similar a lo del visón con la piel. De hecho, como digo aquí en orden cronológico, a finales de los años 20, se introdujo en Europa el mapache de diferentes formas también. O sea, principalmente fue por granjas de piel, que los animales escaparon, pero también se liberaron animales en cotos de caza para invertirse, ¿no? Para cantarlos. Y ya lo tenemos en Europa, donde la situación es bastante incontrolable. Esa es fuera de control. De hecho, entre Europa, en Alemania y por ahí, ¿no? Por esa zona es donde está el principal problema. Y la población en 20 años en esa zona ha aumentado un 300%. Es decir, está descontrolada ya. Y en España apareció por primera vez en el 2001, concretamente en Mallorca y Comunidad de Madrid. A raíz de que los ejemplares se compran como mascotas y se liberaban. Y es que, de hecho, hasta hace muy poco aún se podían encontrar mapaches, ¿no? Ya ves tú la necesidad de tener un mapache o mascotas. Y hay puntos de España donde la situación es muy problemática, o sea, muy preocupante. Sobre todo en Madrid. Destaca, por si queréis mirar, en el Parque Regional del Sureste de Madrid, son unas charcas y un tramo del... No me acuerdo del río. Creo que el manzanares, pero no estoy seguro. Es como un parque, un parque periurbano, ¿no? Pero bastante natural. Pues bueno, se capturan un montón de mapas. Y ya los últimos mamíferos introducidos serían las ratas. Aunque, como digo, no se consideran ya expresas invasoras, porque como se introdujeron hace muchísimos siglos, la situación no es peligrosa ahora mismo, porque las controlan mucho los depredadores autóctonos, pues como serían las ratas. Tenemos dos, la parda y la negra. La rata es esta que veis aquí, que está extendida por casi toda la región ya, sobre todo en bosques o arriba. ¿Qué llegó? Pues ambas llegaron de igual manera. Llegaron en barcos y mediante comercio en general, pero como digo, hace muchos años, ¿no? Sí. Y la otra es la rata negra, que la diferencia principal es que está más llegada a medios urbanos, y la vamos a encontrar en ciudades, puertos, vertederos y demás. Además, esta diferencia, ¿por qué es? Porque la parda era propia de bosques más templados, y la negra era más propia de bosques tropicales. Entonces, buscando ese clima más favorable, pues va a preferir quedarse en ciudades, mientras que esta ya va a colonizar bosques y media montaña. Y la forma de llegar, pues nada. Eso en cuanto a las aves. La única especie invasora que tenemos en la rioja, o que se considera invasora, es la que por la Argentina. Porque con las aves es un poco especial lo que ocurre, ya que como se utilizan tanto para decorar jardines, o lagos, pues hay muchas especies que no son propias, pero por suerte, no están causando gran problema. A ver, sí que hay alguna especie de pato, que de vez en cuando se escapa y se asienta, pero por lo que yo sé, no hay mayores problemas, o no se tienen en cuenta. Luego, o sea, algo que considera como tan invasora y problemática, teníamos esta, la Cotra Argentina. Como tienes nombre, pues de Argentina y de zonas químicas. Brasil, Bolivia, Paraguay, ¿no? Esa zona. Como veis aquí, pues es saca por este color verde y por estas plumas, que son las remixes de color azul, y el pecho, frente y garganta de color negro. Tiene un tamaño mediano. Y lo que he dicho es del origen. En la rioja, se proyectó por primera vez en el año 2000 el nombre. Solamente ejemplares, o sea, no reproducción. Pero sí que en 2001 se constató un intento de reproducción que se evitó allá. Desde entonces, no se han localizado centrares reproduciéndose. Sí que se han detectado únicamente centrares de aslados, sobre todo en zonas como Lograño y Aro. Esta especie es una que ha llegado con mascotas. Ya no tanto mascotas que se liberaban, pero sí mascotas que se escapaban. Seguro que a casi todos los que han tenido pájaros, sobre todo gigeros o canarios, pues a veces han tenido el accidente de abrir la puerta y escaparse el pájaro, ¿no? O que se cae la faula y se abre y se va. Pues lo mismo que ocurre con esto, pues si tienes una cotorra argentina, pues las que han escapado se han ido juntando en colonias y se han ido reproduciendo. Entonces, claro, cuanta más población humana haya en un lugar, más probabilidad habrá de que esto pase. Y por suerte en la rioja, de momento somos pocos. Entonces, no ha llegado a tal punto de encontrarse varias cotorras y reproducirse. En España esto ocurrió por primera vez a mediados de los 70 y ahora sí que hay problemas graves en Madrid o Barcelona, en parques urbanos sobre todo. No es una beca colonice bosques ni medio natural. De momento ocupa jardines y parques. Y claro, con estos nidos tan enormes que hace, pues hace que las ramas caigan o que se caiga el propio nido y puede incluso aplastar a gente. A ver, aplastar no, pero puede hacer que una rama muy grande se caiga encima y matarse. Luego, a partir de todos los problemas que hay de devorar, que devoran cultivos, que desplazan aves a zóctonas, que desplazan y matan a los cielagos, el ruido que hacen, los desechos que producen, no, es una beca muy molesta. Y, o sea, o sea, hay mucha polémica ahora porque ciertas ciudades han decidido erradicarlas. Claro, han salido, pues, grupos animalistas y tal oponiéndose. Y aquí, ni se me había olvidado comentarlo, pero claro, el tramo en un tema delicado de las especies exóticas. ¿Qué es lo que no hace? A ver, que hay un micrófono abierto. Bueno, un problema, un problema sobre las especies exóticas es ese, la ética un poco de eliminarlas, ¿no? ¿Tienen la culpa ellas de estar aquí o la tenemos nosotros? Pues la tenemos nosotros. Entonces, ¿por eso tiene que pagar el animal y se ha sacrificado? Bueno, pues es que esto es muy complicado. Cada uno tendrá su opinión, ¿no? Claro, si se mata a la especie exótica, estos matan a ese animal, pobre animal, es cierto. Pero, es que ese animal exótico está matando a muchos, a los tontos también. Entonces, es que es muy complicado. Y al dilo de esto, aprovecho para comentar una cosa que se me había pasado, pero que es muy importante. El gato doméstico no está considerada que una especie exótica. De hecho, a todos nos extrañaría, ¿no? Todos estamos acostumbrados a ver gatos. Pero yo sí que la consideraría una especie exótica y muy dañina, de hecho, de las más dañinas. Primero, porque se divide con el gato montés y pierde diversidad genética. Y luego, porque los gatos, pues el que haya tenido sabe que cazan por mera diversión, muchas veces por jugar. Extraen a casa pájaros, te traen musarañas, ratones, gazapos, crías de conejo, ¿no? Gargacijas. Y esto lo extrapolamos a toda la geografía y a todos los gatos que hay libres o asilvestados, el problema es muy grave. Y de hecho, se ha comprobado y está demostrado que es muy grave. Y sin embargo, muchas veces se permite que la gente alimenta los gatos. Lo cual, desde el punto de vista ecológico, está fatal. Pero lo mismo que con las cotorras, la gente o los animalistas salieron en contra o salen en contra diciendo que los gatos son animales y tienen derecho, ta, 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 ta. Como digo, no estoy en contra de que obviamente, pues, es fácil de imaginar que me importan los animales, obviamente, ¿no? Pero claro, entran ahí el conflicto un poco del animalismo y del ecologismo en esos aspectos. Simplemente, pues, pues para reflexionar un poco. Bien, el siguiente grupo de animales son los reptiles. Una vez más, en arriba, solo tenemos una especie, es esta, el cadáfago americano o conocido por todos como el de Florida, con esta característica mancha roja en el cuello, aunque todas no la tienen. Hay muchas variedades, si algunas variedades no la tienen, no la tienen amarilla, etc. Es muy difícil a veces diferenciar esta especie de otras. Pero bueno, esta especie procede de Norteamérica, de la zona de Florida y demás, y en la rioja podemos encontrarla, o sea, se han encontrado sobre todo ejemplares aislados. Que yo sepa, no se ha constatado reproducción, en general, por lo menos en el Ebro, aunque a mí sí que me han dicho que en la grajera han criado. Claro, estas citas, pues, hasta donde yo sé no son oficiales, pero bueno, no sería difícil que criaran, de todas formas. Bueno, se han encontrado ejemplares aislados en casi todas las poblaciones relativamente grandes y que tengan algún cuerpo de agua cerca, pues la gente la suelta. A Arona, Jera, Logroño, todos estos pueblos que veis aquí, ¿no? El origen de esta, de esta, la presencia de este animal sería, una vez más, que se empleaban como mascota, es la tortuga que todos hemos tenido, todos hemos comprado, muy baratas, las tienen y cuando se hacen grandes son agresivas, manzan mucho el agua y las sueltas para que vivan y el animalín, pero bueno, va a vivir bien ese animal, pero van a vivir mal los que ya están ahí, en este caso lo hace la tortuga, fruto octono. Un poco así de fechas, bueno, en 1983 fue cuando se importaron a España, pero en 1997 ya se prohibió su importación, sin embargo, hasta hace nada se podían comprar todavía, de hecho, se ha eliminado esta especie de la lista de animales que se puedan comprar, pero se han traído otras especies de tortuga prácticamente iguales que no están prohibidas, ¿no? Como no son esas especies y no están prohibidas, pero son prácticamente iguales, el problema va a ser el mismo, es que esto del comercio de mascotas es un pitorreo muchas veces, pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Y en 1992 se constató por primera vez ya su reproducción natural en España, o sea, ya podemos decir que el animal se empieza a colonizar, una vez que se reproduce en el medio es lo peligroso ya, porque ya es que lo encuentra como su casa, ya pues va, se empieza la colonización. Y entramos ya en el grupo de vertebrados más grande, bueno, más, o sea, con más representantes en cuanto a forma exótica, ¿no? Los peces, el último grupo de vertebrados que vamos a ver y algo también pues que nos resultará un poco fácil de entendernos y estamos hablando de los ríos, lagos y demás, pues lo que más presencia va a tener van a ser los peces. Por decirlo así un poco de resumen, o sea, el caso más famoso de seguro que es el de Siluro, ¿no? El de Siluro es el caso más famoso que fue introducido, ahora veremos, por un tío que lo trajo, ¿no? Lo trajo y la lió. Pero la mayoría de especies de aquí fueron traídas por la administración. La rambursia, la tulcharcoiris, la lucioperca, la perca, el percasole, el lacbas, el lucio y el pergato fueron traídas por la administración, es decir, casi todos fueron traídos, si no me equivoco, por el Icona cuando existía, en la Corea por el siglo pasado, ¿no? Decidieron traerlos para pescar, para lo que sea, vamos a traer este pez, no va a pasar nada, traído y ya imposible de erradicar y ya jodido el ecosistema. Entonces, o sea, es gracioso cuando, que no digo ni mucho menos que no se deba denunciar ni perseguir ni nada, porque hay que perseguirlo y hay que denunciarlo cuando alguien produce especies, pero es un poco irónico, ¿no? Que la administración haya sido la que haya montado este desbarajuste con estas especies, así que no es muy adecuada para dar ejemplo, pero bueno, sin más, también otra reflexión. Entonces, ahora vamos a ir una por una diciendo cómo llegaron estas especies. Lo mismo, no voy a centrarme en su biología ni en nada de ellos porque es una otra charla y lo podéis ver en la otra presentación de YouTube. Así que vamos a empezar con el caso más famoso, el siluro. La Rioja está presente desde el 2003 y ha colonizado absolutamente todo el Ebro. Yo pesco y cuando empezó a aparecer el siluro pues empezó a aparecer por la Rioja Baja, pero es que ha colonizado rapidísimo por el mismo y también por los embalses de la Rioja ni tramos de sus afluentes, pero bueno, esto, lo de las especies exóticas siempre es un peligro muy patente porque en el momento que a alguno le apetezca coger el siluro y llevarlo a un embalse, pues lo hace y ya está ahí. Como digo, este caso es bastante conocido por todos, pero bueno, lo voy a recordar. Este pez era originario de Europa del Este, pero se fue introduciendo de manera oficial y en particular por casi toda Europa. Se enrojo en España, en Italia, Bélgica, Países Bajos, Osuriemburgo, Francia, Gran Bretaña y muchos otros países. En Gran Bretaña no se llegó a aclimatar mucho, en algunos países pasó esto, por suerte, que el siluro no se aclimató y bueno, pues no ha sido gran problema, pero en otros como en España y como sabremos todos se ha aclimatado perfectamente por las condiciones y hasta tal punto que yo, o sea, como os digo, yo soy pescador y en el Ebro cuando empecé a pescar hace yo que sé 10 años pues cogías aquí en Logroño cogías carpas, cogías barbos, eso lo pescando con lombis, ¿no? Lo típico, como toda la vida, pescando, echas una lombis al río y lo que piques. Pues bueno, ahora no sé cuántos años llevo ya echando lombis y no coges otra cosa que no sea un fijo pequeño, pero es que no coges ya barbos, no coges ya carpas, o sea, que es un problema real, muy real y muy grave. Y en España su introducción fue intencionada, en algunos de estos países fue el gobierno el que lo trajo, pero en España fue intencionada por un típico, se supone, o la versión oficial es que fue este tío, el Ronald Lord Whisky, que en 1974 este era un biólogo, un teólogo, es decir, especializado en peces y en su infinita sabiduría decidió que en el embalse, en los embalses del Ebro había un desajuste en el ecosistema, decía que había pocos depredadores naturales y que había muchas carpas y que iban a ser un problema, entonces dijo voy a traer el ciruro, el ciruro las va a controlar y no va a pasar nada, ¿no? Entonces pasó la frontera, esta es la versión oficial, igual luego se ha mitificado, pero bueno, la versión oficial es la que os cuento. Cruzó la frontera de España con 32 alevines, de ciruro, alevineses pequeños, o sea, peces pequeños, es decir, ciruros crías, en un cubo los llevaría, los había cogido del Danubio y pasó la frontera, de hecho se dice que incluso le pararon, pero él dijo que los iba a utilizar para pescar como cebo, o sea, en esa época no había control alguno y podía hacer prácticamente lo que hicieras, ¿no? Y entonces nada, pasó y los soltó en la desembocadura del río Cedre en el base de M500 y ya pues da raíz de ahí todo el problema, descendido por toda la cuenca del Ebro casi y a otras cuencas españolas donde la gente lo ha llevado en la Comunidad Valenciana, apareció, creo que en Albufera, en Extremadura ya en todo el Tajo, en los grandes embarques, ya descontrolado, ¿no? Y como digo ha causado la desaparición prácticamente del barbo del Ebro o del de Grails que antes era muy común en el Ebro. De hecho, ahora se ven unas proliferaciones de algas inmensas, aparte por la contaminación y por el púzco audal, pues porque no hay barbos para que se las coman. Otro pez muy parecido al siluro pero que no tiene nada que ver, bueno, no tiene nada que ver, no confundirlos, es el pez gato neado. En este caso procedente de América, del norte en vez de Europa. La diferencia sobre todo es el número de barbas, el siluro tiene 6 y 18. Pero como digo esto ya lo expliqué. ¿Cómo llegó? Bueno, a España, su introducción, vamos a ver esto que en casi todos los peces ya, a partir de ahora su introducción fue intencionada. A principios de siglo, entre 1910 y 1913, se decidió traer, no sé muy bien quién, ni por qué, ni cómo, ni para qué, pero bueno. Y ya a partir de los 80, cuando ya la vida un poco cambió y ya proliferó más la pesca deportiva y la gente se movía más libremente por el país, pues ya se empezó a expandir muy rápidamente. Y sobre todo es abundante y es un gran problema en el sur de España. En los grandes embalses, en los ríos embalsados como el taco, pues hay una barbaridad de precios grandes. En la Rioja, su presencia se detectó en la década de los 90, principios de los 90, en algunos puntos de lebro y actualmente lo podemos encontrar en algún punto de lebro siempre que le ofrezca las condiciones adecuadas para vivir. Y las condiciones, sobre todo, sean entre logrón y alfaro porque se necesitan aguas calmadas y con vegetación. Otro pez del lucio procedente de Norteamérica de Eurasia, a Inelis, y como llegó, lo mismo una vez más, introducción intencionada por la administración a mitad de siglo en el año 49 para pescarlo. Era una especie que no teníamos en España, vamos a traerlo y así nos divertimos pescando por la otra jera. Y a la Rioja nos llegó por unas sueldas que se realizaron en el euro, concretamente en Tudela, es decir, aquí al lado, en los años 70. Y actualmente, pues muy parecido al desgato, lo podemos encontrar en, está muy parecido al desgato a su situación. Lo podemos encontrar en puntos adecuados del euro, ya que necesita aguas incalmadas y también en una balsa o embalser. Como veis, ahora ya que nos estamos centrando solamente en cómo llegar a las especies, esto va a ser bastante más rápido, yo creo que siempre acabaremos antes de las dos. Otro depredador, porque claro, la mayoría de especies que se incluyen son depredadores, como son para la pesca, pues para que sea divertido tienen que ser depredadores, no se va a introducir un pez pequeño, por así decirlo. El Black Bass o perca americana procedente de Norteamérica. De nuevo, su introducción fue intencionada por la administración, un poco después del lucio, en 1955, para la pesca efectiva. Y en la Rioja, también similar, lo podemos encontrar en puntos adecuados de negro, con poca corriente, y en alguna balsa y en base del baño. Un pariente del Black Bass muy cercano, el perca sol. De hecho, son de la misma familia, de entrarquidae, o como yo las llamo, no sé si se llama oficialmente así, pero bueno, serían un poco las percas norteamericanas. Las percas europeas son de la familia percidae y las americanas son entrarquidae. Es decir, aunque se llame el perca sol y el perca americana son entrarquidas. Son percas. Esto para que le interese un poco la persona. ¿Y cómo llegó el perca sol? De nuevo, introducción intencionada antes, entre 1910. Es una historia un poco para velar del gato, así que lo atraerían o la misma persona o desde el mismo lugar o algo así. Se introdujo a un lago que es famoso en Gerona, en Cataluña, que es el lago de Banyola. Un lago, creo que natural y con bastante vegetación y ahí es donde se han realizado muchas introducciones de peces, desde Europa o desde América hasta España. Y lo mismo que el pez gato, la expansión comenzó a ser rápida a partir de los 80 cuando ya la gente se movía, pescaba y demás. En La Rioja las primeras quitas de este pez se dieron en 2003, en el río Ebro también y actualmente lo encontramos en puntos adecuados del Ebro y en algunas balsas y en bases del baño. El río Ebro es el donde siempre aparecen las especies exóticas en La Rioja porque casi todas vienen, o sea, casi todas las especies exóticas son de aguas calmadas y más bien cálidas. Entonces, ¿dónde podemos encontrar eso? Bueno, y aguas abundantes, ¿no? Porque son grandes. Pues eso lo vamos a encontrar en el río Ebro. Luego ya la gente del Ebro las va cogiendo y las va llevando a embalses y otros puntos, ¿no? Pero lo natural sería eso, llegarían pues de Europa o de América a puntos concurridos, juntos con mucha población dentro de España, es decir, Cataluña, Madrid, ya de ahí o colonizan ellos mismos los ríos o la gente es la que los va moviendo y después ya pues va a aparecer en charcas, en balsas, ¿no? Esto es lo que suele pasar con casi todo. Ya si perca europea, o sea, percas europeas, pues valga la redundancia, la perca europea es una de ellas. La perca fluviatilis, que a veces se le llama con el nombre en latín. Es curioso que hay otras especies, pero es casi. Es originaria de Europa pero no estaba presente en España. En España se introdujo una vez más intencionadamente ya que es un depredador alrededor de los años 90 para pescarla deportivamente en Cataluña. Y en La Rioja es un poco dudoso porque yo sí que he oído a gente que en sus pueblos había percas, en la charca, no sé qué, pero yo creo que se referían a la perca americana que se introdujo antes. Pero ellos te dicen no, 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 que era la perca, que era la perca, que era la perca. Pero bueno, yo he encontrado citas oficiales y la he incluido porque yo veo muy posible que dentro del poco haya porque su presencia, hay presencia muy cercana de ella en otras comunidades. En el embalse de Ayotz, de Estella, de Navarra, en el embalse de Vitoria, en Ádava, en el embalse, sí, bueno, cerca en eso. Entonces, es muy fácil que alguien al final la traiga y la libera en el Ebro o en algún embalse, ¿no? Otra perca europea, la última, la Lucio perca. Está ya así que con presencia detectable o que se ha comprobado en la Rioja, también en el procedente de Europa pero que no estaba presente en España. Y una vez más se introdujo intencionadamente en los años 70 para pescarla y divertirla. Y a partir de los 90 sufrió una enorme expansión. Y en la Rioja hace pocos años nos llegó, bueno, no nos llegó, la echaron al embalse Valborne de Nueva Rete y al embalse del perdidor en Calahora. Seguramente en orden invertido, primero en el perdidero y luego en Valborneo. Así que es bastante fácil que dentro de poco la encontremos en el Ebro o en otros embalses. Además, también está muy presente en los dos embalses que he dicho antes con la perca, en Victoria y en Estella y también en el embalse de Vinuesa en la Cuerda del Pozo o Playa Pita también la tenemos presente. Esperemos que no llegue a nuestros embalses de montaña. Ya un pez que no es depredador, o sea, acabando con los depredadores, ya no es ni un siduro, ni un pelgato, ni una perca. Sería la carpa. La carpa es el pez que más tiempo lleva aquí, de hecho, será de las especies exóticas más antiguas porque se importó de Asia alrededor de los siglos XVI o XVII para tenerla en los estanques. En Asia era muy típico tener carpas en los estanques y en Europa quisimos imitar eso. También para consumo humano pero yo creo que eso no tanto porque al final es un pez que no tiene muchas espinas y demás. Aunque bueno, con hambre pues también se utiliza. Pero sobre todo fines ornamentales para tenerla en estanques y demás y también para pescar. Entonces luego una vez traída pues se colonizó en muchas zonas pues la gente que la liberaba para pescarla o para tenerla en el estanque. Y en la Rioja se la podemos encontrar en todo el Ebro y en algún tramo final de alguna fluente también y en la mayoría o por no decir todas embalsas que embalses del valle y algún embalse de montaña como el de El Chigosa o oficialmente llamado González Acá. Muy similar a la carpa el carpín. El carpín no hay tantos datos de hecho en muchos sitios no se considera exótico pero la carpa sí pero viene del mismo lugar lo que pasa es que al ser más pequeño y no proliferar tanto no estar en tanta cantidad pues su daño al ecosistema no es tan grande como el de la carpa. Entonces se considera a veces se considera naturalizado. Llegó como digo de manera similar la historia es muy paralela a la carpa la forma de llegar la forma para que se usó hombre hay temas para el tanque que para pesca porque no crece no crece mucho pero bueno y en la Rioja lo mismo en casi todo el Ebro en las balsas en el embalses del valle y en el último otro son todos deprimidos como las carpas pero en este caso sin barbitas en el alburno en el alburno procedente de Europa pero no estaba presente en España ¿para qué se trajo? pues también fue intencionada aunque también fueron en este caso particulares ¿no? y su objetivo fue la pesca la pesca pero no para pescarlo a él ya que este pez no ha superado los 10 centímetros o 15 no fue para pescarlo a él fue para usarlo a él como cebo vivo para todos los depredadores que ya había aquí de hecho bueno la introducción del alburno a mí personalmente es la que más me repatea porque teníamos aquí especies muy parecidas la madrilla por ejemplo mismo tamaño mismo hábitat es decir que si quieres usar para cebo pues coge la madrilla ¿no? el que ya estaba aquí pero pues decidieron traer el alburno ¿no? y el alburno ha desplazado muchísimo a la madrilla y a otras especies y en la rioja se detectó por primera vez en el 24 en el ebro actualmente está repartida por todo el ebro también en algunas bases en valles y en bases e incluso en algunos puntos de los camos bajos de algunos de sus apuntes como el tirón o el leno el pesúltimo P que también es un depredador como los primeros es la trucha la corinthus mitis que es como su nombre indica una trucha es decir de la familia de los salmones como nuestra trucha es unicinaria de los ríos de la costa este de Norteamérica como el cangrejo si os acordáis señal ¿no? por esa razón ¿cómo llegó? pues bueno una vez más su introducción fue intencionada pero hace bastante a finales del siglo XIX se trajo sobre todo para pescar pero también para criarla en piscatoria y luego pues es una especie tal vez una especie que al ser una trucha no vive en aguas tan calmadas o tan malas como otras especies exóticas entonces es bastante más difícil que alguien la coja y se la lleve en un cubo y la echa a otro lugar ¿no? en ese aspecto no se ha expandido tanto por particulares como por ejemplo sin embargo se ha expandido por culpa de la administración que la utiliza para repoblar bueno repoblar entre comillas porque repoblar sería repoblar con especies de autóctonas que lo llaman así repoblar costos intensivos para pescar cogen la trucha arcoiris la explotan en un río tan alegremente y a la que la pinta la pesque ¿no? con embaltes luego también por escapes de piscopatorías se crean piscopatorías para consumirla y al final son peces que saltan mogollón son peces que remontan corrientes y bueno luego puede haber accidentes el caso es que siempre que hay una piscopatoría aguas abajo aparecen truchas de arcoiris y eso lo podemos hacer en la rioja en Ligera que vuelve después de la piscopatoría y un montón de truchas arcoiris en el iregua del río y en Anaferilla con la piscopatoría de Bogadilla en la rioja se considera que su introducción pues empezó en el 1911 cuando se puso en funcionamiento la antigua que ya no existe piscopatoría de la bombera pero bueno no es no es por meterme con nadie ni nada simplemente es que como digo esta especie ha colonizado los ríos gracias a las piscopatorías en parte y en la rioja pues que yo sepa la más antigua fue la de la bombera y es lo que encontramos aunque como digo ya no existe y ahora el problema está en piscopatorías como la de Ligera o como la de Bogadilla y bueno pues la podemos encontrar en la rioja en puntos aislados de Asuntos de Ebro Tiro, Najería y Egoitiraco sobre todo pero eso como sueltas para pesca o como escapes de piscopatorías y también en algún embalse como la Grajera en Logroño el Perdigueron Calahorra o González de la Cacha en Antiposa o en Antiposa y el último pez y la última especie es la Gambusia o pez mosquito este si os acordáis lo he mencionado al principio y su nombre hace referencia a lo que comen los mosquitos y para lo que se introdujo viene de Norteamérica y se introdujo intencionalmente en los años 20 para controlar las armas de mosquito que transmitían la malaria obviamente esto fue inútil y no se consideró absolutamente nada de lo que se pretendía y sí que se consiguió que se cargara a especies muy amenazadas y autóctonas como el Martep y el Samaruk que podéis buscar sobre ellos es un pez que es muy pequeño pero es muy malo es un pez muy agresivo y muy adaptable es un demonio este tipo en la Rioja se detectó en 2002 por primera vez en el río Ebro y actualmente se encuentra en algún punto yo creo que no o sea yo creo que está en menos lugares de lo que se dice en la Rioja porque por suerte necesita aguas muy estancadas y en la Rioja el Ebro tiene todavía algo de corriente y entonces ya habríamos acabado con las especies riojanas de Rivera y por finalizar y poneros alguna imagen de otras especies invasoras en España que no nos han llegado a nosotros a la Rioja aún pero que seguramente puedan llegarnos alguna o muchas o todas entonces aquí tenéis los nombres por si queréis buscar información como siempre os animo a buscar os pongo cosas que no me da tiempo a explicar pero por si queréis ampliar la información pues aquí tenéis un poco más fácil los nombres de latín y demás siempre que veis que hay información sobre un animal no busquéis el nombre común buscad el nombre en latín porque si no hay muchas cosas falsas bueno pues tenéis aquí el coipú la rata misclera la tortuga pintada la tortuga de la península la arnazoro el sapo marino el chanchito un duro que es momia el pez rato fumitado y el lucho el salmón del tanubio estos son algunos hay muchos más sobre todo peces me he dejado muchísimos aquí tenemos los mamíferos arriba el coipú y abajo la rata misclera traídos parecido al bisón para consumir para consumir su piel y para obtener su piel y bueno luego escapados las tortugas la pintada y la de la península como veis son muy parecidas a la de florida o a la americana se confunden muchísimo es decir que estas por lo que sé no están prohibidas aún o las dos no pero pueden causar el mismo problema anfibios la rana toro y el sapo marino la rana toro se detectó hace poco en el delta del ebro por lo que sé se ha conseguido erradicar pero también cuidado y peces que como digo hay muchos más por algunos ejemplos pues el pez gato punteado en algunos lugares de Extremadura está el fúndulo pez momia en algunas zonas del levante rastigan aún más al partez y el samaruc el chanchito que es un cíclido y el lucho el salmón del danubio muy parecía una trucha pero muy grande que por lo que sé está en algunas zonas del torneo y aunque esta vez es de la fauna también incluido una lista de la flora para que investiguéis si queréis y respecto a la anterior charla he añadido fotos vale pues aquí tenéis en orden el orden en el que van a aparecer las fotos es el mismo orden en esta lista tendríamos el ailanto el plomero y hierba de la pampa lo mismo siempre nombres científicos mejor el ailanto el plomero de la pampa la falsacacia la caña común la zoia la fiega acuática la ejería densa hay plantas que no tienen nombre común así que se utiliza directamente el latín la elodea canadensis y la salvinia cuando una especie pone spp está haciendo referencia a muchas especies de este mismo si veis pues hay elodea canadensis pero también habrá elodea otra cosa elodea entonces para hacer referencia a todas esas elodeas se pone spp spp y pues para que tengáis una imagen visual pues he puesto una foto de cada una de ellas entonces sería casi todas las plantas han llegado de la misma manera para utilizarlas en jardinería tanto terrestre como acuática es decir en instantes o para comercio o mediante comercio en acuarios y que la gente luego coge el trozo de planta y lo echa por ahí o lo que sea el nombres de la ilanto el plomero de la pampa la falsacacia la caña la caña igual alguno está diciendo ahí va pero esta es exótica pues sí es muy común pero es exótica caña la azolla o el hecho de agua que si queréis buscar lo que ha pasado en Monfragui con ella es bastante la ortiga acuática la ejería densa la erodea canadensis y la salvinia y ya para ir acabando he mencionado también que quiero incluir un hongo y un alga ambas invasores ambos invasores el hongo sería el quitirio de los anfibios que está causando la extinción de muchos anfibios a nivel global y ¿cómo llegó? ya que esta charla trata de cómo llegan pues no está claro se ha dicho que llegó por culpa de una rana que es una rana de uñas que es la Xenopus laeri que es una rana que se empleaba para hacer test de embarazo no me acordarán bien cómo pero bueno es una rana que se utilizaba para hacer test de embarazo y por tanto se extendió y se crió en todo el mundo pero esto no encaja mucho porque esa rana se utilizaba desde los años 30 y el problema del quitirio empezó a afectar en los años bastante después bastantes décadas después entonces hay otra teoría que para mí tiene mucha lógica que es que el hongo en sí llevaba muchísimo tiempo presente y en contacto con los anfibios pero que en las últimas décadas los anfibios están inmunodeprimidos por nuestra culpa y entonces les afecta más el hongo inmunodeprimidos pues por la contaminación sobre todo son animales que tienen la piel muy permeable ¿no? muy sensible a todo entonces la contaminación les penetra directamente y les afecta muchísimo para mí por eso esta teoría es bastante lógica y este hongo pues causa lo que veis en las fotos en las montaldades masivas de anfibios yo esto ya lo he visto en alguna laguna o río de la rio poco por suerte pero y en último lugar una de la invasora es el moco de roca un moco de roca que es propio de regiones frías de Norteamérica y Europa la rioja se detectó por primera vez en 2011 en arroyos de cabecera en Ajería y Iregua y sobre todo transmitida por aves por aves que lo llevan en sus patas o por ganado que también lo llevan en sus patas de un sitio a otro de una masa de agua o también con artículos de pesca o cualquier cosa que toque el agua o sea no solo la pesca quiero decir botas de pesca pues sí cañas vale pero es que también un depósito que se limpia una máquina que se utiliza para hacer una obra en el río cualquier cosa al final y este presenta una especial dificultad para eliminarlo ya que se reduce por cremación si no me equivoco como muchas algas entonces solo una célula de este alga ya se puede desarrollar y puede multiplicarse exponencialmente y crear una colación y ya habríamos acabado muchas gracias por vuestra atención y como en la anterior charla aquí nos vemos más enlaces interesantes y en primer lugar mi blog que es donde me dedico a escribir sobre todo cualquier tema de naturaleza centrado en la rioja pero también de demás sitios aquí encontráis información de la rioja sobre las especies exóticas de la rioja las fichas los mapas y demás con mapas interactivos muy interesantes en este tercer enlace está el canal de youtube donde están los vídeos colgaré este también y en último lugar el enlace de amigos de la tierra que no lo he dicho pero bueno yo al final las charlas las estoy haciendo en representación de amigos de la tierra y pues si queréis investigar qué hacemos cómo intentamos proteger los ríos las denuncias que hemos hecho y si queréis apoyarnos pues bienvenido seáis y ahí encontraréis toda la información así que si hay alguna duda justo ahora alguna duda puntual os dejo un minutillo o medio minuto a ver si queréis alguna duda por chat o lo que sea y si no pues nada muchas gracias y hasta la próxima hola vale estoy viendo que hay una duda de Jorge hola ¿cómo eliminarlas? es decir uniforme vale ¿cómo eliminarías? chiduro buena pregunta buena pregunta y no creo que haya solución o sea lo que te he dicho yo he observado un aumento terpitoso del chiduro en el hebro además hay que tener en cuenta que el chiduro llega a pesar casi 100 kilos ¿no? y las hembras de peces ponen cantidades de huevos según su peso es decir a más pecho más huevos imaginemos lo que puede poner un pez de casi 100 kilos ¿no? puede poner centenas de miles de huevos o sea de una va a salir miles y miles y miles de chiduros ¿no? también yo he visto densidades enormes de chiduros en un mismo sitio o sea en una poza del hebro llega a haber casi 50 chiduros a veces tú si extrapolas eso a todas las pozas que hay en el hebro a todos los tramos que hay en el hebro y tal pues la única medida que hay para eliminarlo es matar a lo que cojas a cada pescador que mate al chiduro que coja a mí me parece ridículo eso porque ni se pesca todos los días del año ni se pesca en todos los sitios ni todo el mundo pesca ni los que pescan pescan todos los días ¿no? entonces no sé eso me parece que así pues igual eliminas un 0,006 o 0,001% de los chiduros para mí totalmente inútil ¿y qué alternativa doy? pues es que no lo sé es que no creo que haya ninguna ahora mismo se podría secar el río hebro y sacar los chiduros que haya y ya evitar que envengan más o no sé crear una enfermedad que afectara solo al chiduro pero seguramente o esa enfermedad se traspasaría a otros peces es que es prácticamente imposible lo que sí también te digo es que yo también veo que si el río está bien en los conjuntos que está bien pues las especies conviven con eso ¿sabes? el chiduro de donde viene el danubio convive con otras especies y por eso sabes que tenemos convive con barbos convive con carpas convive con gobios pero el río tiene que estar sano y aquí no lo tenemos sano aquí tenemos presas lo tenemos seco tenemos contaminación tenemos vertidos tenemos grabados tenemos encauzamientos entonces claro ¿quién tiene la culpa? ¿nosotros o el chiduro? pues te digo que pero vaya muy difícil habrá que vivir con él podría servir controlar la pesca y prohibir su pesca por tramos al menos no se ha eliminado la población más grande ya a ver sí bueno claro pero esa medida vale tú prohíbes la pesca para que no se extienda más por el euro pero eso ya está extendido por todo el euro y al final si alguien quiere llevarlo a un embalse yo creo que lo va a llevar este prohibido o no te quiero decir que es que es muy complicado este tema daría para estar hablando mucho tiempo pero claro prohíbes la pesca del chiduro en el euro y la gente que quiera pescar otras especies al final también te puede buscar un chiduro o sea también te puede buscar un chiduro no sé no se me viene a la población más grande yo soy piragüista y veo como se comen los patos cuando crían si el chiduro ataca aves o sea el chiduro ataca a todo ataca a todo lo que le quepa en la boca lo va a atacar a patos a fochas incluso a ratas de agua a cualquier animal pero lo que te digo es que a mí me parece muy difícil por no decir casi imposible son todos los tramos que hay del euro y tramos inaccesibles donde nadie pesca es que al final no sé nada gracias a ti por preguntar y o sea es muy interesante me gustaría hablar más de esto pero ya te digo yo soy bastante pesimista con el tema porque lo veo bastante incontrolable no sé algo que me deje de decir no sé yo creo que ya está pues nada pues muchas gracias así que voy a voy a parar ya la charla si se te ocurre alguna otra cosa o quieres comentar algo pues oye encantado me lo pones por el correo y hablamos venga pues un saludo a todos ah esta tarde vienes a la charla de fauna amenaza vale pues nada nos veremos venga hasta luego chau 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 no 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 te o no 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 te